El sábado pasado se llevó a cabo en Caracas una multitudinaria marcha de la oposición convocada por María Corina Machado, son manifestaciones que ocurrieron solo un día después de que el Consejo Nacional Electoral hiciera nuevamente un anuncio oficial donde confirmaba Nicolás Maduro en el poder. En la marcha Machado apareció brevemente y dirigió palabras hacia sus seguidores. ¿Hacia dónde va la oposición y qué esperanzas hay de generar un cambio? Se lo vamos a preguntar a Leopoldo López, él es líder de la oposición venezolana y activista del partido Voluntad Popular. Señor López, bienvenido a France 24 y en principio le pregunto. En este momento toda la atención y los llamados de varios gobiernos de la región y el mundo se centran en una demanda, que se publiquen las actas electorales del 28 de julio. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral ha ratificado la victoria de Nicolás Maduro. ¿Qué posibilidades democráticas tiene la oposición de avanzar en sus objetivos? Mira, primero que nada, muchas gracias. Para explicar bien el tema de las actas, el sistema electoral venezolano es un sistema electoral electrónico, pero emite un acta, un acta de votación. De hecho, te voy a mostrar una como ejemplo. Es un acta que firman cada uno de los testigos. Es un acta que firman los testigos de cada partido, de cada candidato, los miembros de mesa y las personas encargadas por parte del CNE. Nosotros organizamos la elección para tener presencia en cada uno de los 16.000 centros de votación. Esas actas impresas fueron inmediatamente registradas y están hoy a resguardo y están a la disposición de medios de comunicación, gobiernos, organizaciones, y es la única información que se ha publicado. El gobierno, la dictadura de Nicolás Maduro, no ha publicado ningún elemento que pruebe lo que son los resultados que presentó el CNE, que pone en evidencia el fraude electoral. En estos momentos existen varias posiciones con respecto a otros países hacia Venezuela. Por un lado, están los países autocráticos, que han venido a Nicolás Maduro de manera muy rápida. Me refiero a Rusia, a China, a Irán, a Corea del Norte, Bielorrusia, Cuba, Eritrea y algunos otros. Todos ellos autocráticos. Luego están los países que han reconocido la victoria de Edmundo González. Argentina, Panamá, Perú, Uruguay, los Estados Unidos y algunos otros. Y luego están países que están insistiendo en que se publiquen las actas. Y esta es una posición que yo creo que va a tener un tiempo definido. Creo que esta semana ya se acaba el tiempo para esa petición. En esa posición está la Unión Europea, Canadá y Brasil, México y Colombia. Yo creo que a final de esta semana ya veremos claramente cómo incluso la Unión Europea, países de la región, todos están en una posición de reconocimiento. Esa es la situación en la que se tiene actualmente el reconocimiento de la victoria de Edmundo González, el desconocimiento de Nicolás Maduro y, por supuesto, pone al país ante nuevamente una situación de ilegitimidad de Nicolás Maduro. Pero entonces yo justamente le pregunto con esto que usted está mencionando. ¿No se está repitiendo la misma historia que con Juan Guaidó? Es decir, un presidente reconocido internacionalmente, pero sin poder real sobre las decisiones del Estado y del país. Mira, lo que hay en esta semana es una realidad, que es que salieron a votar millones de venezolanos y hay un triunfo electoral, hay una elección, hay un respaldo en la calle que se ha visto antes de la elección, el día de la elección y después de la elección. Que haya un reconocimiento internacional, por supuesto, pero en esta oportunidad es el reconocimiento a lo que fue la elección, el voto de millones de personas. Y Nicolás Maduro lleva siendo ilegítimo muchos años y por eso es que ese reconocimiento a la ilegitimidad de Maduro y el reconocimiento a la legitimidad de los sectores democráticos que fue la Asamblea Nacional electa en el año 2015 es algo que hemos visto en el pasado. En este momento, ¿cuál tiene que ser el foco? ¿Cuál es nuestro desafío? El de el liderazgo democrático, el de Edmundo González, María Corina Machado y de todos los venezolanos es lograr mantener la presión interna y poder canalizar la presión internacional en función de un mismo objetivo. Y esto de los resultados del 28 de julio. Presión interna con la gente. Evidentemente, Maduro está haciendo todo lo posible para aplacar, para sofocar esa presión. Han habido miles de personas detenidas, han habido ya decenas de personas asesinadas. Hay un estado policial en marcha con las fuerzas policiales y las no policiales, pero armadas, que responden a la dictadura. Maduro está jugando con la sangre, el fuego, el terror y el miedo. Pero yo creo que la vocación de lucha, de libertad de los venezolanos sigue estando allí. El liderazgo de Edmundo González y María Corina Machado sigue estando allí. Y nos toca nuevamente iniciar y promover un ciclo de movilización interna en Venezuela. Entonces, le pregunto, ¿qué diferencia hay entre procesos anteriores, donde según las autoridades electorales, gana el oficialismo y el proceso actual? ¿Qué ha aprendido la oposición de estos procesos del pasado? Mira, nosotros en el pasado hemos ganado y hemos perdido. Ganamos en el año 2015. Recordarás que ganamos dos tercios de la Asamblea Nacional con 56% de los votos. Logramos tener presencia en cada uno de los centros de votación. Teníamos las actas, los testigos. La diferencia entre la elección de la Asamblea Nacional, que fue la última elección nacional a la que fuimos, y esta nueve años después, es que en la elección de la Asamblea Nacional no estaba en disputa el Poder Ejecutivo. Esta elección era solo por el Poder Ejecutivo, la presidencia de la República. Y por eso la respuesta de Maduro ha sido a sangre y fuego, ha sido con represión, y se ha puesto un uniforme ya mucho más nítido de su característica de dictador, de represor, de quien persigue arbitraria y tirada en solano. Bueno, ahora le pregunto, señor López, a usted la Fiscalía lo está acusando de estar detrás del presunto ataque informático a los sistemas del CNE durante las elecciones. ¿Qué le responde al Poder Público? No, eso es absolutamente falso. Ellos lo saben. Ellos están buscando alguna manera explicable. Allí la realidad es que el 28 de julio hubo una elección, salieron millones de personas a votar, 70% de las que votaron votaron por Edmundo González. Edmundo González ganó en todos los estados de Venezuela, en todos los municipios de Venezuela. Nicolás Maduro quedó desnudo en evidencia ante los venezolanos y el mundo de contar en esa elección con solamente 30%. Y quiero hacer un señalamiento. Hay 5.5 millones de venezolanos fuera de Venezuela que hubiésemos podido haber votado en esta elección, pero no nos lo permitieron. Si hubiésemos votado, el voto hubiese sido más del 80% de los venezolanos en contra de Nicolás Maduro. Nuevamente, esas son acusaciones falsas, como las acusaciones que le están haciendo a las miles de personas detenidas, a los dirigentes de distintas organizaciones. En el caso de nuestra organización Voluntad Popular, Frey Superlano, quien está liderando Voluntad Popular en Venezuela, y Roland Carreño, han sido secuestrados, detenidos, hasta ahora no han sido presentados. Y como ellos, muchos otros dirigentes políticos de nivel nacional, regional o municipal, también han sido apresados por la dictadura. Y lo que busca la dictadura es aplacar las voces. Eso es para ese grito de libertad y de cambio que tienen muy vivos los venezolanos. No es un momento fácil, pero nosotros seguimos estando optimistas. Optimistas porque no es lo mismo sentirse mayoría que saberse mayoría. No sabemos mayoría. Somos el 80% de los venezolanos que queremos cambio. Maduro solo cuenta con el poder de la fuerza, con el poder militar, policial, la arbitrariedad de los jueces y de los fiscales. Y, por supuesto, que con la fuerza de los venezolanos, que solo se puede manifestar con el voto que ya lo hicieron, y ahora toca con la protesta pacífica en la calle y la compañía, el acompañamiento de los países democráticos que hagan lo necesario. Y yo aquí quiero hablar de algo que algunas personas dicen que es controversial, pero yo creo que para los Estados Unidos, Canadá, Europa, tienen que estar frente a una posición de decidir qué hacer con respecto a las sanciones. A Maduro se le liberaron las sanciones en octubre del año pasado. Se le liberaron las sanciones al sector financiero, al sector del oro. No se ha impuesto ni una sola sanción individual. Yo creo que tanto Europa como los Estados Unidos deben de reevaluar su política con respecto a las sanciones. En particular, yo estoy convencido que las personas que son responsables de haber cometido el fraude electoral y que hoy, a esta hora, mientras estamos hablando, continúan persiguiendo, encarcelando, torturando y matando a venezolanos, deben de ser señalados y sancionados. Pues Leopoldo, a usted muchas gracias por este análisis y por compartirlo con nosotros en France 24. Muchísimas gracias. A ustedes, gracias por su sintonía. Breve pausa y ya volvemos. Especial. Del 26 de julio al 11 de agosto, viva las emociones de los Juegos de París en France 24. Siga este evento global con nuestros periodistas en cuatro idiomas. Todas las hazañas, todos los resultados, todas las medallas, entrevistas, intimidades, reacciones. Y durante 15 días, todos los fanáticos del deporte, llegados del mundo entero, les contarán sus juegos, sus pasiones, sus sueños. Los Juegos de París, del 26 de julio al 11 de agosto, en France 24 y France24.com.